Este viernes prosiguió la búsqueda del ciudadano austriaco Willem Beckner, de 62 años de edad, desaparecido desde el pasado 12 de mayo en la zona del Parque Nacional Defensores del Chaco, donde llegó para explorar el Cerro León. Los trabajos se intensifican en los alrededores del cerro. Sin embargo, la gran extensión de unas 80.000 hectáreas de serranía dificulta la labor. El equipo de rescatistas está integrado por 20 uniformados militares del tercer cuerpo del ejército, dos efectivos policiales en la comisaría de Filadelfia y dos guardaparques. Se internaron 5 a 6 kilómetros del lugar donde encontraron la casa rodante en que viajaba Wagne, sin resultado positivo. El Parque Nacional Defensores del Chaco posee 780.000 hectáreas y es la reserva natural más extensa de nuestro país. La zona es uno de los últimos lugares donde se concentra la mayor cantidad de animales salvajes.